Consejos para vender, píldoras para ganar, hoy es tu día de suerte, tips para mejorar su negocio, ahí hay negocio perfecto, curiosidades que debe conocer de los productos, es genial, esto y mucho más, encuéntrelo en la tienda ganadora. La tienda ganadora. Es sumamente importante, pero también de pronto saber cómo puede usted, digamos, emprender y no fallan en el intento, que a veces decimos sí, 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 me voy a emprender y resulta que inician con toda la actitud y pum, como una montaña rusa se cae el asunto, no es la idea. Entre otros aspectos muy importantes, las herramientas digitales, hombre, estamos en pleno siglo XXI y tenemos que apropiarnos de todos esos elementos y darles el mejor de los usos. Tenemos una invitada muy importante aquí en la cabina de la cariñosa, se trata de Paula Andrea Herrera, ella es coordinadora de la línea estratégica Familias Productivas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, con sus programas Despertar Emprendedor, Despertar Humano, Despertar Productivo, una mujer que la tiene clarísima y que nos va, mejor dicho, a entregar toda la información para que ustedes terminen este programa, digan, sí, voy a seguir adelante con mi emprendimiento y vamos con toda, y de paso, pues, si puede vincularse a la fundación, ¿por qué no hacerlo? Inicialmente, Paola, bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Hola, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros oyentes. Bueno, para los que no conocen la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, ¿qué es la Fundación Internacional María Luisa de Moreno? Bueno, vamos a partir de un hecho importantísimo, y es que se dice que una fundación internacional no puede nacer en Colombia, pero les cuento que sí. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno es una organización que nació en Colombia, liderada por nuestra presidenta y fundadora, la doctora María Luisa Piraquive, y ella desde hace 24 años ya, también, colombiana, decidió seguir ayudando, porque ya se venía ayudando de mucho tiempo atrás, pero para poder ayudar con toda la forma, con toda la normativa, con todos los procesos, para poder formalizar el ayudar, pues se creó la fundación, la familia lo creó, y bueno, ya venimos 24 años trabajando para ayudar a las comunidades que así lo necesitan. Aquí, mirando una información en internet acerca de la fundación, vemos que están diferentes puntos cardinales a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, Centroamérica, parte del territorio colombiano, sino lo que da fe, pues, de la labor que han venido haciendo. Claro, y es que la fundación ha venido extendiéndose gracias a sus equipos de voluntariado. Nosotros los colombianos tenemos alma migrante, y cuando nosotros migramos nos llevamos el país y lo que veníamos haciendo en los países a los que llegamos. ¿Y qué ha pasado? Muchos voluntarios que han emigrado han dicho, hombre, me gusta ayudar, quiero seguirlo haciendo, las necesidades en el exterior son diferentes, pero sí hay necesidad de ayuda, y de ahí a que la fundación empezara paulatinamente, especialmente desde el año 2011 en adelante, a internacionalizarse. Y es así como estamos ya en varios países y también hemos tenido un alcance por medio de la virtualidad a 47 países más. Bueno, ahí ya entonces ustedes saben de qué se trata la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, y ahora sí a lo que vinimos. ¡Vamos! Vamos, pues. Bueno, nosotros aquí en la Tienda Ganadora siempre estamos instando a nuestros tenderos y comerciantes, usted debe formarse, no se puede quedar atrás, tiene que capacitarse, y es ahí donde yo quisiera partir de esta pregunta. Paola, la importancia de las capacitaciones en la vida de un emprendedor, ¿por qué es tan necesario llevar a cabo todo ese componente? Me voy a apoyar en una actividad que nos cambió la vida a todos, la pandemia. La pandemia. Con la pandemia, ¿qué sucedió? De repente a todos nos dijeron, cierre puertas, no puede vender presencialmente. Y muchas personas empezaron a entrar a la fuerza de la virtualidad sin tener conocimiento de cómo usar las herramientas virtuales para poder comercializar. ¿Y qué sucedió? La falta de ese conocimiento hizo que muchos emprendimientos cometieran errores muy, muy graves en el impulso de sus negocios a través de Internet. Internet, creo que todos lo sabemos, es un medio que castiga. Si tú cometes un error en Internet, castiga. Bien, y esto significa que para que un emprendedor pueda aprovechar las oportunidades que tiene al lado, necesita saber cómo usarlos, cómo aprovecharlos. Y no es solamente un tema de requisitos legales o de la mejor técnica de hacer algo. Eso sí, claro, es necesario. Pero también significa que en este tiempo y de la pandemia para acá, los tiempos han cambiado mucho. Las realidades comerciales son otras. Y si nosotros nos quedamos trabajando con lo que nos funcionó hace unos años, nos vamos a quedar atrás. Y esa es una realidad que el emprendedor no puede desconocer. La vida del emprendedor y el emprendimiento son sus ventas. Si no ingresa dinero, es como si en el cuerpo no nos corriera la sangre. Entonces, si no nos capacitamos, nos quedamos atrás. No vendemos, el negocio muere. Así de simple. Así de simple. Pero entonces alguien se estará preguntando, listo, me voy a capacitar. ¿Pero en qué me capacito? ¿Qué podemos decirle? Todo depende de sus propias realidades, de lo que esté viviendo. Usualmente hay negocios que están en un nivel muy básico, muy básico de funcionamiento. Y que realmente lo que necesita es darle forma a su negocio. Porque creo que a muchos colombianos nos pasa que creemos montar un negocio porque quizás sacamos una vitrina o una mesa a la puerta de la vivienda. O colocamos un letrero en la ventana diciendo, ah, se hace tal cosa o se vende tal cosa y ya, tengo negocio. No, esa es la primera parte. Pero en realidad un negocio es más allá de ofrecer un producto, sino que también es entenderme como negocio. Y no lo puedo entender si no le doy una forma. Si no entiendo que los clientes deben venir de alguna parte. Que sus clientes tienen unas características, que tienen unas necesidades y que yo tengo que ponerme en línea con ellos. Y que debo a partir de allí organizarme. Y cuando yo desconozco eso, mi negocio pues es muy probable que dure poco tiempo. O que yo de mi bolsillo tengo que estar pagando y pagando y pagando gastos y cubriendo costos. Y al final, pues esto no me va a funcionar. Muy bien. Ahora, la persona dice, bueno, yo quiero emprender. Quizá sea un empleado de una empresa. Y dice, ya, no más. Final, final, no más. No quiero ser más empleado. Quiero independizarme. Quiero, digamos, darle fruto a una idea empresarial. Pero entonces, hay cómo entregarles recomendaciones. Y aquí sería como muy interesante, Paola, hacer como un pequeño ABC, si se puede llamar así, del emprender y no fracasar en el intento. Que es una reflexión que constantemente hacemos. Pero que como todas las opiniones de las personas son diferentes, las experiencias, pues vale la pena conocer desde la Fundación Internacional María Luisa de Moreno puntualmente. ¿Cómo lograr que no se fracase? Bueno, básicamente hay que tener mentalidad emprendedora. Y la mentalidad emprendedora no está en que yo tenga altos estudios en administración, en negocios, o quizás en contador, un financiero experto. No. En realidad se trata de tres ejes importantes que la doctora María Luisa, a través del método de descubrir la capacidad de una oportunidad, nos ha dicho que aplican para cualquier iniciativa. Bueno, primero partamos de que el emprender significa que yo me fijo una meta, analizo mis opciones y me voy por una de ellas. Y me voy por ese camino que identifico que es el mejor para mí y que estoy dispuesta a asumir riesgos, que estoy dispuesta a enfrentar las dificultades. Pero siempre tengo la mirada puesta en la meta. Uno de los primeros grandes ejes, y esto es la actitud del emprendedor, y esa actitud significa que yo identifico qué habilidades tengo, qué talentos tengo, qué capacidades tengo, y qué puedo ofrecer a los demás que me pueda a mí generar un ingreso, que yo sea experta en lo que hago. Y si no tengo esa experticia en el producto o en el servicio, tengo a alguien muy cercano y muy confiable que sí lo conoce, que sí lo sabe hacer. Entonces, si yo, bueno, vamos a apoyarnos en el ejemplo del tendero. Por ejemplo. Por ejemplo. Todos sabemos, yo también tuve familia que tuvo una tienda de barrios, yo también lo tuve, y sé que un tendero, por ejemplo, debe saber muy bien vender y ser muy organizado. Por ejemplo. Si yo no tengo eso, si no están mis habilidades, probablemente me va a ir regular, porque no está en mi la habilidad ni el conocimiento para manejar un negocio de estas características. Ahora, el segundo paso muy, muy importante. Ser organizados. Si yo no soy organizada con mi propio dinero, muy probablemente voy a tener problemas para administrar el dinero del negocio. Nosotros lo hemos visto, y también se relaciona mucho con la recursividad. Es que a veces las personas pensamos que para tener un negocio tenemos que tener grandes cantidades de dinero en un banco o que necesite una inversión altísima para comenzar. No es así. Lo hemos visto tanto por las grandes empresas que existen como lo que hemos visto en la fundación, porque la fundación está capacitando hace 20 años en emprendimiento. Lo hemos visto en Colombia y lo hemos visto fuera de Colombia. Cuando una persona inicia un negocio, lo que necesita es una muy buena idea y muy bien trabajada. Y eso significa que estoy en la capacidad de apoyarme en los recursos que tengo. Mi trabajo, mi talento es un recurso. Quizás lo que tengo en casa es un recurso. Quizás yo pienso en el tema comercial. Digo, no, pues que yo necesito un vehículo que me haga despachos. Bueno, tengo una bicicleta. Me apoyo en lo que tengo. Pero es un recurso que tengo allí y lo puedo usar. Bien. Entonces, ser organizados, ser recursivos es fundamental. El tema del dinero es como un distractor cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Ningún negocio nos va a dar dinero y nos va a enriquecer en corto plazo. Eso requiere un trabajo, requiere organización, constancia, disciplina. Y si yo no tengo eso, muy probablemente voy a fracasar. Entonces, necesito ser perseverante, organizada, recursiva, si quiero sacar un negocio adelante. Entonces, ya tenemos aquí dos cosas, ¿no? Una idea muy clara con unas habilidades que yo conozco, manejo, conozco el sector, conozco el producto. Dos, soy organizada, recursiva, perseverante, mi actitud. Y la tercera, muy, muy importante, es que tengo esa capacidad, esa capacidad de estructurarme y de seguir un paso a paso. Porque el dinero está, claro, necesito dinero, necesito recursos. Pero volvamos al hecho de que el dinero de por sí no me va a hacer rica. Es un medio. Y cuando yo entiendo el dinero como un medio, entonces las cosas cambian. Yo no monto un negocio solo por llenarme de dinero, sino también porque tengo un ideal de vida y veo que ese es el camino. Bueno, uno no trabaja por tener dinero en un banco, sino lo que va a hacer con él. ¿Y para qué lo quiere realmente? Yo no trabajo por tener un saldo de ocho cifras en el banco, sino qué puedo hacer con él y cómo va a mejorar mi calidad de vida ese dinero. Porque si es para acumular, amigos, estamos en el lugar equivocado. ¡Guau! ¡Qué interesante cierre! Entonces, aquí estamos aprendiendo a emprender. Por ahí teníamos un segmento en algún momento en tiempos de pandemia que se llamaba Aprende y Emprende. Bueno, aquí estamos aprendiendo a emprender y lo estamos haciendo con Paula Andrea Herrera, quien es coordinadora de la línea estratégica Familias Productivas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Más adelante les traemos más información. Hay que hablar de redes sociales, de herramientas digitales, de tantas cosas tan importantes que son cruciales para aprovechar un establecimiento de comercio. Y todo se lo contamos aquí en La Tienda Ganadora. Ya son 30 años al aire. El que la escucha, gana. Por si esto, por si aquello, por si todo. Y aquí viene la parte difícil. Llegan a La Tienda Ganadora PractiNotas. La Tienda Ganadora. Y aquí continuamos. Esta es La Tienda Ganadora. 30 años al aire. Un abrazo gigante para aquellos comerciantes, para aquellos que visitan las tiendas que van encendiendo el aparatico y se van conectando con nosotros. Nosotros vamos hasta las 2.50 de la tarde y retomamos la conversación con Paola Andrea Herrera, coordinadora de la Línea Estratégica Familias Productivas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, porque hemos estado hablando acerca de emprender, de cómo no fallar en el intento de capacitarse cuando ya se está ejerciendo ese rol tan interesante. Pero, Paola, también importante que usted nos cuente acerca de la experiencia que dentro de la fundación han tenido y puntualmente en el caso de tenderos de algo que nos llama poderosamente la atención. Es decir, se tiene una caja registradora, ¿no? Entonces ahí está el dinero que se va depositando, el cambio para las diferentes compras que se realizan por parte de los consumidores finales. Pero cuando ya se vuelve la caja menor de la casa, de la vida personal, pues ahí ya el asunto es como a otro nivel y es ahí donde yo quisiera como empezar este segundo bloque de entrevista hablando acerca como de ese manejo que se le debe brindar. Para todos los emprendedores, tenderos, comerciantes, la señora que vende las arepas, las empanadas, la que hace costuras, la que confecciona, el señor que tiene el taller, en fin, a todos les decimos lo mismo. Usted como emprendedor no debería considerarse dueño del negocio, sino empleado de él. ¿Usted qué haría en el manejo del dinero si usted estuviera recibiendo un salario por el trabajo que está haciendo, si ese negocio no fuera suyo? ¿Usted se tomaría la libertad de abrir la caja registradora para sacar el dinero para pagar la factura del servicio público? Quizás, seguro que no lo haría, porque yo creo que nosotros los colombianos somos personas con muchos valores. Entonces, seguro no lo haría. Y no lo haría porque sabe que tiene que responderle un tercero por ese dinero. Ahora, ¿por qué no lo hace en su propio negocio? Hemos encontrado, yo me acuerdo tanto de un caso de una persona que en uno de los cursos, cuando les explicábamos esto, que la caja registradora no es su bolsillo ni su billetera personal, con el paso del tiempo nos dijo, no, yo sí estaba robándole a mi negocio. Yo sí estaba robándole porque yo sacaba el dinero que necesitaba y también del mismo inventario de mercancía que tenía para poder cubrir mis gastos. Pero cuando ella se organizó, comenzó a darse cuenta que ella debía asignarse un pago diario. Con ese pago vivir y que se necesitaba sacar algo del negocio, tenía que sacarse una factura y pagarla. Las cosas cambiaron para ella, el negocio creció. Después me contó que pudo comprar de contado dos congeladores para su negocio porque ya empezó a ver el dinero. Es que el problema de los negocios no es que sean buenos o malos, sino que no sabemos administrarlo. Y con el dinero, con negocios como estos, como una tienda, una miscelánea, un comercio donde se maneja tanto dinero en efectivo, caemos fácilmente en la tentación de no respetar el dinero del negocio, no asignarnos un pago y nosotros no vivir de ese pago que nosotros como negocio nos asignamos. Es como si tuviéramos una doble personalidad, ¿no? La personalidad del dueño del negocio que quiere que su negocio crezca y la personalidad del que está trabajando para él. ¿Qué pasa si usted, señor comerciante, tendero, emprendedor, se enfermó un día y tuvo que contratar a alguien? ¿No tendría que pagarle del negocio? Entonces, ¿por qué no se considera usted un empleado más? ¿Por qué no llega el punto en el que usted está en la capacidad de pagarse su seguridad social, de pagarse su salario, su prima, sus prestaciones, como cualquier empleado? Porque la realidad de la vida es que un día no vamos a estar ahí. Y el negocio tiene que estar en la capacidad de soportar esos costos después. Y si no lo hacemos de entrada, de salida, va a ser mucho más difícil. Muy bien, perfecto. Clarísimo y muy relevante es establecer la siguiente semejanza, si se puede decir así, y es la necesidad de tener un emprendimiento, pero caramba, de apropiarnos de todas las herramientas digitales, eso mejor dicho es que están aquí, en el teléfono móvil, para que ese negocio pueda surtir los resultados deseados. ¿Cómo digitalizamos el asunto y cómo le perdemos el miedo? Porque hay gente que todavía le tiene pavor a un celular. Y lo mejor de todo es que mucha gente ya lo hace y no se da cuenta. Cuando les preguntamos, ¿usted tiene redes sociales de su negocio? No, nunca. Pero si quiere, le mando un WhatsApp. WhatsApp es una de las herramientas digitales más ampliamente usadas. Sí está digitalizándose. Lo que pasa es que ya se introdujo tanto en nuestras prácticas cotidianas que no nos dimos cuenta que ya, por ejemplo, una herramienta de mensajería instantánea está muy presente. Estar presente digitalmente como negocio no solamente es estar en redes sociales. Incluso para eso hay que tener un momento específico de desarrollo del negocio. Pero si yo me muevo a través de ventas por WhatsApp, si yo, por ejemplo, le digo a personas que usualmente me compran, por ejemplo, acá este sector, es de muchas oficinas, y hay una señora que vende unas deliciosas arepas. Puede que yo estoy en la oficina, no puedo salir a trabajar, pero le mando un mensaje. Ay, señora María, hágame un favor. Es que me puede mandar dos arepitas, que estoy que muero del hambre y no puedo salir todavía. Fíjame, si no es una herramienta digital en la que usted se apoyó para hacer una venta. Entonces, sí estamos. El punto es que, como todo, si yo tengo una tienda física, un restaurante, yo no lo puedo dejar solo, ¿verdad? Entonces, igual pasa con un WhatsApp o con cualquier herramienta digital. No la puedo dejar sola. Alguien me la tiene que manejar si yo misma no lo manejo. Y esa es una primera recomendación que le hacemos a todos los emprendedores. Necesitamos entender que cada canal que abro necesita ser atendido y que necesito capacitarme en él porque hay muchas más formas de trabajar. Quizás muchos emprendedores ya usan el WhatsApp, pero no saben que existe otra versión que se llama el WhatsApp Business, que les facilitaría la vida y que es de muy fácil manejo y que a veces el conocimiento está a la distancia de un videotutorial en YouTube. Son herramientas que ya están entrando en la vida de nosotros, que debemos sacarle provecho. Lógico, yo no voy a abrir ya una página web con una tienda virtual, con un marketplace. No. Todo tiene que obedecer a un paso a paso. Naturalmente, quizás la señora de las arepas está veniéndole a su entorno cercano. No será el momento en el que vaya a abrir una tienda online de arepas. Eso será cuando sea mucho más grande. Las herramientas digitales, como cualquier otra herramienta que existe, debe llegar a la vida del negocio cuando el negocio esté listo. Yo no le compro tenis para jugar basquetbol a un bebé de seis meses porque no está listo. Pasa lo mismo. La invitación es a que cada emprendedor en su negocio que tenga analice qué le funciona con sus clientes. Y si sus clientes se mueven por WhatsApp, WhatsApp es la vía. Si mis clientes se mueven por Instagram, Instagram es la vía. Lo importante es que yo conozca bien quiénes son los que me están comprando y por qué canales me comunico mejor. Allí está la decisión de entrar lo digital en mi vida. A mí me parece muy interesante esto porque entonces ya ustedes van aplicando, van apuntando y pues lo ponen en práctica. Por eso tenemos nuestros invitados aquí en la tienda ganadora. Bueno, ya para ir finalizando porque, mejor dicho, el tiempo en radio es oro. Contémosle un poco a los oyentes, a las redes sociales de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno cómo pueden vincularse si de pronto quisieran recibir algún tipo de capacitación, orientación en todos estos asuntos empresariales y ese sería como el mensaje final. Bueno, claro que sí. Nos pueden visitar a través de nuestra página web. Ya la Fundación es internacional. Aplica, página web. Pero por favor. www.fundacionmarialuisa.org La red social X, en Instagram, en Facebook. Nos encuentran por arroba FIMLM, es decir, las iniciales de Fundación Internacional María Luisa de Moreno.org y también en YouTube. Y estoy segura que en YouTube van a encontrar material muy interesante. Nosotros, cuando tenemos un proyecto activo, hacemos convocatorias por diferentes medios, especialmente por redes sociales. Así que la invitación es que estén atentos a las redes sociales de la Fundación. Suscríbanse, activen notificaciones para que cuando la Fundación haga una convocatoria, estén muy atentos de qué oportunidades hay para ustedes. Muy bien. Entonces estén sumamente atentos a las convocatorias y a todo lo concerniente, ingresando a estas redes sociales de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Paola Andrea Herrera es la coordinadora justamente de la línea estratégica Familias Productivas de esta Fundación. Y paso por los micrófonos de la tienda ganadora. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Esperamos no sea la primera ni la última vez. Y muchos éxitos. Por favor, saludos a la Fundación. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden que el conocimiento tiene valor cuando se pone en práctica. Se dice que los colombianos somos un mar de conocimientos con 5 centímetros de profundidad. Pero quieren que eso tenga profundidad. Quieren que sus negocios crezcan. No solo aprendan, practiquen y sean constantes con eso. Para que puedan ver sus negocios crecer y puedan ver ese dinero que a veces parece esquivo. Lo vean mucho más cercano y mucho más real en el mundo de sus negocios. Claro que sí. Buen mensaje de cierre. Es la tienda ganadora. 30 años al aire aquí por el Sistema La Cariñosa y Radio 1 para Montería. El que la escucha, gana.